Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y te invito para que hagamos esta oración al Divino Niño Jesús por nuestros nietos. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Divino Niño Jesús, Jesús. Primeramente te agradezco por el don de la familia. Me siento muy contento y lleno de alegría y de gran entusiasmo porque tengo una familia y es maravillosa. Tú sabes, Divino Niño Jesús, que desde que ellos están conmigo me siento muy contento, lleno de alegría, me siento acompañado y me siento querido. Te doy gracias por mis hijos e hijas porque ellos me cambiaron la vida. Y ahora en este momento te quiero pedir, Divino Niño Jesús, por mis nietos y mis nietas. Tú sabes que les quiero muchísimo. Ellos son la alegría de mis días. Ellos me dan ganas de vivir y me encanta compartir con ellos. Me encanta estar a su lado. Me encanta disfrutar de su presencia. Por eso te pido, Divino Niño, cuídamelos muchísimo, de tal manera que en dondequiera que estén, gocen de salud, de alegría y de gran regocijo. Te pido sobre todo que no les pase nada, que tengan mucha salud y que se mantengan muy alegres y muy contentos, de tal manera que cuando yo los vea me sienta tranquilo, dichoso y muy entusiasmado, porque al ver sonreír a mis nietos y mis nietas, mi corazón se me llena de alegría y de inmensa felicidad. Oh Divino Niño Jesús, te agradezco muchísimo porque sé que me vas a hacer ese favor y además sé que los vas a proteger contra todos los accidentes que pudieran tener. Cuídalos muchísimo, acompáñalos a dondequiera que vayan para que no tomen el camino equivocado, para que su pie no tropiece y se mantengan tranquilos, contentos y llenos de gran alegría y de inmensa felicidad. Oh Divino Niño Jesús, te encargo mucho a mis nietos para que nunca vayan por el camino del peligro, para que no se junten con malos amigos que lamentablemente, en vez de guiarlos por el buen camino, puedan hacer que se pierdan. Eso me daría muchísima tristeza y me destrozaría el corazón. Por eso te pido, Divino Niño Jesús, que cuides que mis nietos y nietas tengan amigos buenas gentes, que se preocupen realmente por ellos y por su salud espiritual, de tal manera que les aconsejen cosas buenas, cosas lindas y que eso sea garantía de inmensa felicidad. Oh Divino Niño Jesús, te doy las gracias también porque sé que vas a escuchar mi oración. Yo sé que tú siempre escuchas las necesidades de los hijos e hijas que recurren a ti. Por eso me siento tranquilo y sé que vas a cuidar de mis hijos. Te suplico también que seas tú su médico. A lo largo de mi vida he podido presenciar que la enfermedad es algo muy triste y muy lamentable. Cuando alguien se encuentra enfermo, es muy desesperante. Por eso te suplico que ayudes a mis nietos, a mis nietas, para que siempre tengan salud y de esa manera todo sea dicha y tranquilidad. Protégelos, te lo pido, contra esas enfermedades terribles como el cáncer, la diabetes, enfermedades del corazón, enfermedades renales, enfermedades crónicas. Te pido, Divino Niño Jesús, que cuide sus pasos para que siempre estén muy contentos y gocen de gran salud física. Ayúdales para que sepan cuidarse y sepan valorar la salud. Y de esa manera todo sea gozo e inmensa alegría para mis queridos nietos. Te pido también que cuides, Divino Niño Jesús, su salud espiritual, porque es muy importante. Concédeles mucha alegría y recuérdales que los problemas que han tenido en la vida o sus equivocaciones son parte del vivir. Así es que ayúdales para que no se desesperen. Ayúdales, querido Divino Niño Jesús, para que se sientan muy alegres y no se dejen vencer por los obstáculos de la vida, sino que antes bien se mantengan serenos, se mantengan tranquilos y con el corazón lleno de esperanza y alegría. Oh Divino Niño Jesús, cuida de mis nietos, por favor, para que adonde quiera que vayan estén con tu bendición y gocen de buena salud espiritual. Dales también muchísimo optimismo para que todos los días se esfuercen por alcanzar cosas maravillosas, por estar bien, por estar tranquilos y por echarle ganas a la vida. Qué tristeza ver a los jóvenes cuando son flojos, cuando no tienen ilusiones, cuando no quieren superarse. Por eso te pido, Divino Niño Jesús, ayuda a mis nietos para que vivan enamorados de su vida, para que le echen ganas todos los días y de esa manera sean muy optimistas y alcancen cosas maravillosas, porque estoy convencido de que tú nos has creado para ser felices. Por eso mismo te pido mucho por mis nietos. Concédeles también que nunca vivan deprimidos, que no estén tristes, que no tengan en el corazón sentimientos de falta de amor o de falta de comprensión, porque nosotros, su familia, los queremos muchísimo y los apoyamos en todo. Pero me da tristeza ver cómo muchos jóvenes no se sienten amados y queridos por su familia, a pesar de que les apoyan, a pesar de que están allí, a pesar de que nunca los abandonan. Por eso te suplico, Divino Niño Jesús, que mis nietos se sientan contentos, amados y que nunca anden mendigando amores. Y te pido sobre todo que mis nietos y nietas tengan gran fe, para que nunca se alejen de ti, para que todos los días quieran hacer oración y sean humildes al reconocer tu poder, al reconocer tu misericordia. Oh Divino Niño Jesús, cuida mucho que mis nietos tengan mucha devoción. Yo sé que será garantía para cuando lleguen los problemas, porque la vida de la mano de ti, Divino Niño Jesús, es fantástica y es más fácil. Por eso te ruego que mis nietos y nietas tengan fe y sepan estar de rodillas ante ti. Yo sé que eso será garantía de que toda su vida esté llena de tranquilidad, de júbilo y de mucha esperanza. Ayúdales también para que se preocupen por su alma y se esfuercen por vivir lejos del pecado, lejos de todo aquello que los saque del camino al paraíso. Ayuda a mis nietos para que tengan delicadeza de conciencia y se cuiden muchísimo y tengan un gran deseo de llegar al reino de los cielos. Te suplico también que mis nietos vivan libres de adicciones. Qué tristeza, pero en este tiempo el alcohol, las drogas, el tabaco y tantas otras cosas que causan adicciones están haciendo que nuestros jóvenes pierdan sus esperanzas, pierdan sus vidas. Por eso te pido con muchísimo fervor que mis nietos vivan alejados de todas las adicciones y de todos los vicios. Protégelos por favor, divino niñito Jesús. Yo sé que si tú los acompañas, ellos estarán muy bien y estarán muy tranquilos y muy saludables. Por eso, ayúdales, divino niñito Jesús, para que no se enfrenten a esos vicios tan terribles que estremecen el alma y sacuden a todas las familias. Ayúdales, por favor. Y te pido también que derrames una lluvia de bendiciones sobre todos mis nietos y nietas. Sobre todo, concédeles muchísima prosperidad para que nunca les falte nada y sobre todo no les faltes tú. En estos tiempos es muy difícil tener lo suficiente en nuestra vida. Es muy difícil tener un buen trabajo. Por eso te pido por mis nietos y mis nietas, ayúdales muchísimo para que tengan lo suficiente, lo necesario para estar tranquilos y contentos. Pero eso sí, divino niñito Jesús, recuérdales que su verdadero tesoro está en el paraíso, está en la eternidad. Ayúdales, te lo suplico, para que no se amarren y no anhelen solamente cosas materiales, sino que de sí en el paraíso, de sí en la eternidad, y de esa manera vivan completamente libres de envidias y de ganas de tener más y más, sino que antes bien, deseen hacer el bien, ayudar a los otros y estar cerca de ti con una inmensa fe. Cuida de mis nietos y nietas, te lo pido con todo mi corazón, divino niñito Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Divino niñito Jesús, cuida de toda mi familia, en especial de mis nietecitos. Amén. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendiga inmensamente. Te mando un abrazo inmenso, lleno de cariño, de amor y de alegría. Y por favor, nunca te canses de pedir por tus nietos, por tus hijos, por toda tu familia. Amén. Amén.